Hola a todos, hoy vamos a ver cómo transformar el tradicional cuento corrido de soporte de papel por la creación de un cuento conjunto desde un club de lectura que estamos moderando dentro de la plataforma Librarium. Para ello, una vez que hemos iniciado sesión en el club de lectura, tenemos que acceder al club que estamos moderando. Recordad que tenemos que ser moderadores para poder dar forma y configurar el cuento entre los participantes, es decir, entre nuestros lectores. Si pinchamos en la pestaña inferior derecha, ese circulito azul que podéis ver, aparecerán varias opciones. Ahora nos interesa la de editar club para asegurarnos de si tenemos activa o no la casilla de crear cuento corrupto. Si no la tenéis activa, pinchad en activarla y no os olvidéis de guardar los cambios para poder continuar. Una vez hecho esto, el siguiente paso es pinchar en la pestaña cuento, pestaña de la parte superior, junto a la de información, actividad, lecturas... De nuevo, pinchamos en el botón de administrador. Recordad, el circulito azul. Pero ahora tendremos que pulsar sobre editar cuentos. Nos aparecerá otra ventana para que vayamos rellenando los campos, como el título, el tema del que tratará el cuento, el intervalo de palabras, es decir, cuántas palabras como mínimo y como máximo tiene que escribir cada participante. También podemos configurar el tiempo que dispondrá cada persona para escribir su parte, o incluso el tiempo que queremos en el cual no se pueda escribir, ya sea entre horas o algunos días determinados. En esta misma pantalla podemos establecer el orden de los participantes, quién empieza el cuento, quién sigue o quién lo terminará, solo arrastrando a cada participante hacia arriba o hacia abajo. Si por algún motivo no queremos que sigan escribiendo el cuento, solo tendremos que pinchar en pausar turnos. Pero recordad, ojo, siempre volver a pinchar ahí para que puedan seguir escribiendo, porque si no, el turno siempre quedará pausado. Como siempre, al hacer algún cambio con respecto a lo que teníamos antes, habrá que apretar el botón guardar. ¿A que es un buenísimo recurso? ¿Qué tal si lo probamos? ¡Ánimo! Seguro que salen unas creaciones maravillosas. Espero que os haya gustado el vídeo y así podéis empezar a configurar vuestro club poco a poco para sacarle el mayor provecho. ¡Hasta la próxima!